Comienzo con el show y cantando las canciones en vivo Somos los matuanes de Sedeño y les decimos Buenas noches La cruce de Estormentes La tierra del paynube La cuna del gauchotín Le traemos chamamé Buenas tardes familia Y ese aplauso que llega hasta el cielo Para abrazar a nuestro hermano Arielito Alfonso Que seguramente está acá Porque va a vivir en el corazón de ustedes Por supuesto, de nosotros su familia Y en la música de los matuanes Arielito, ya estás en el cielo Con Cristina y con papá Por favor, iluminanos Danos fuerza desde allá Gracias por todo hermano querido Te amamos y te aplaudimos Te amamos y te aplaudimos de pie Nunca te olvidaremos Ariel Alfonso, la voz de oro del chamamé Crecimos juntos Crecimos juntos Reímos Reímos Soñamos Los tres unidos Por los caminos Cantando Con el sonidos de un estilo diferente y sostenidos del cariño de la gente hoy de repente sin tu voz nos dejas Dios te ha integrado a su orquesta celestial desconsolados, todos juntos te lloramos querido hermano, te amamos y te extrañamos que en paz descanses, Javier Alfonso cantor, poeta, recitador como pocos vos sos la voz de oro del chamamé te recordamos y te aplaudimos de pie muchas gracias y esto es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante y así como alguna vez nuestro papá nos enseñó a amar y a respetar esto y a elegir un modo de vivir haciendo música, haciendo chamamé nosotros hoy con Fer tenemos la responsabilidad de encaminarte ya mucho lloré por vos me cansaron tus mentiras me cansaron tus mentiras y hasta acá hasta acá llegó mi amor ahí está muchísimas, muchísimas gracias aplausos y cariño Fabrício qué lindo la historia se sigue y se quiere viviendo por siempre con Fabrício y Fabrício cantamos hasta acá luego de amor a ver, todos juntos qué fácil para vos pedir perdón de mil maneras si todo lo perdí aunque te di mi vida entera no entiendo el por qué me fuiste infiel dime, mentiste hubieras pensado antes de querer arrepentirme dime qué se siente cuando en las noches no esté allí para quererte la soledad será tu fría compañía recordarás cada promesa que me hacía qué se siente ahora llorar por alguien al que ya nada le importa a quien tú antes engañaste desimpietar quien supo amarte y respetar de tu verdad no soy no soy pintor no soy poeta pero me nacen las letras para decir del oído tus corazones enamorados como el tuyo y como el mío que actúo al final Las estrellas y la luna Replicaban tu figura Mientras tímido y imagino Que soy el mejor pintor Mis caricias son pinceles Y mis besos dan color Que juntos van dibujando En nuestra historia de amor Los corazones enamorados Como escriben los poetas Con un mismo pensamiento Compartir la vida entera Lográndose todo junto Amigos y confidentes Cumpliendo sueños y anhelos Amándonos para siempre Dos corazones enamorados Laten más fuerte cuando se abrazan Gritan paisajes En cada beso Gritan al mundo Cuando se aman Dos corazones enamorados Laten más fuerte cuando se abrazan Gritan paisajes En cada beso Gritan al mundo Cuando se aman Todos Todos, todos, a ver Yo quiero las palmas Oh, las palmas, las palmas, las palmas Eso, eso, eso Eso, 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 eso Tú que dices de nunca Comenzamos la fiesta, che ¿Qué le parece? Gracias a la señora Emma Silva ¡Vamos, Emma! Felicitaciones por tantos años de permanencia Al señor Alfredo de Nunca También nuestro abrazo Con respeto Yo quiero ir a llamada La señora de los grandes éxitos Emma Silva Sí, sí Y a ver Si están presentes los chavareceros Van a hacer sonar Las palmas, las palmas Todas las palmas les doy Besos, fuerzas Besos, besos ¿Cómo están? Ismael Toledo del solidito Chefe Perifuero ¿Eh? Bueno, tampoco me voy a faltar La música Del inolvidable Triunfador mercedeno Eduardo Miño Infantable, infantable, Paulito Pueblo, libertador Departamento, destino Vio nacer este correntino A quien yo quiero Me la quedaron Gran amigo berenjela La oportunidad es de nombrarte Y esto dedicarte Por tu voluntad sin igual Última vuelta La ganaron los zapateadores Suenan los tacos Suenan los tacos Suenan zapa 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 Le volteo Le volteo Pero qué alegría Vamos Y hasta el final Se ve que sí Hay muchos amigos Vamos a ir encontrando Un poquito Gracias por estar Déjame ver la guante Gente Llévanos hoy ¿Qué hacemos? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde vamos a ir? Si recién llegamos ¿Dónde está Emma? Me ardía la oreja No sé por qué No le veo a Emma No sé por qué Me ardía la oreja Emma La mierda de Emma Por ahí Emma, por favor No trate a Emma Ah, porque cumpleaños Gracias Emma Como siempre Aquí está Y a todos ustedes En nombre de él Porque siempre la apoyan En todo Esta señora De los grandes éxitos Bien animada Junto de él Y ahora Volvemos a cantar Porque lo vamos a grabar En vivo acá A ver Ustedes Ah, ¿sí? ¿Conocen alguna moneda De dos caras? Ah Y aquí Y ahora Y la Sánchez Acá Compañera También así ¿Qué le decimos A los monedos caras? Y le vamos a decir Me ayudan Necesito la verdad Necesito la verdad Basta 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 de tantas mentiras Y aunque no me lo digas No sabés ni sin hablar Te conozco bien Y además No me voy a sorprender Sé ganar Sé ganar También perder Pero con vos Pero con vos Nunca más Me deslumbró tu belleza Tu sonrisa Tus palabras A ver Me ilusioné Me ilusioné de a poquito Hasta creí que me amabas Pero ¿qué pasó? Pero empecé a darme cuenta Que tu actitud cambiaba ¿Qué pasaba? Que vivías de mentiras Que de todos te burlabas Y entonces ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Unida de los caras No tiene valor Es falsa y te engaña Ahora ustedes ¿Cómo le dije? 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 Aunque me hiciste caer Poco en seco lloraría Tené cuidado en la vida A la larga A la larga Dios castiga El daño que a mí me hiciste Alguien a vos te lo hará Quizá allí comprenderás Que no sirven las mentiras Hasta ahora enlombro tu belleza Tus sonrisas Tus palabras ¡Cállate muy fuerte! A ver Me ilusioné de a poquito Hasta creí que me amas ¡Ahhh! Pero empecé a darme cuenta Que tu actitud cambiaba ¿Qué pasaba, moneda? Que vivías de mentiras Que de todos te burlabas ¿Y cómo le dijeron, chico? Munida de dos caras No tiene valor Es fuerza y te engaña ¡Cállate! ¡A solo! Munida de dos caras Una habla de amor La hoja te daña Yo sigo caí Y al fin comprendí Que no vales nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muchísimas gracias Bueno, fuimos para la zona de San Miguel Corrientes Para la zona de Santa Rosa Fuimos también por Corrientes Capital Y de ahí bajamos esta mañana Y bueno Nos resta todavía un bailable más Para cumplir Así que, Pablito ¿Qué te parece? Y mientras Pablo Voy a agarrar dos hileras Y seguramente vamos a hablar Sí, ahora después Vamos a contarles Y ya de paso Vamos a presentarles Y Pablito Lo va a decir bien Porque hemos terminado De grabar Lo nuevo Atención Sí Se viene muy pronto Lo nuevo Nos mató Queremos presentar el título Para ustedes Con todo cariño Y el corazón Con el respeto de siempre Y es un poco Lo que sentimos Y lo que nos pasa Porque eso tiene la música Tiene eso de juntarse De unirse Y sobre todo De escuchar Y que te lleve A algún rincón Donde te mandan Los sentimientos Por eso este tema Le dedicamos con todo cariño Para ustedes Se llama Permiso Chamameceros Y es una presentación Oficial En la voz De Alejo Para ustedes Permiso Chamameceros Me llamo Alejo Ariel Alfonso Y me siento orgulloso De esta herencia Que mi nombre llevo Es el mismo nombre De mi bisabuelo Y también De mi papá Y ahora Que ellos no están En mi memoria Los tengo Hay mucho Para aprender Soy muy chico Todavía Pero me cuesta entender Por qué Ya no están Conmigo Hoy Agradezco A mis tíos Que nunca Me dejan solo Y a mi mamá Que yo adoro Gracias Por darme la vida Por más que busque palabras Solo Dios sabe El porqué Pero tenés que saber Que nunca Vas a estar solo Podés contar Con nosotros Y con la gente Y con la gente Que nos quiere Para curar Lo que nos duele Con la fuerza Y el amor De todos No es fácil Este camino Pero vamos Pero vamos a acompañarte Así como nuestro padre Supo guiarnos Desde niños Y con orgullo Aprendimos Este su sabio consejo De ser unidos Amar Y sé que estará tranquilo Que nunca Como nunca Vamos a olvidarlo Así es Como tampoco Vamos a olvidarnos De nuestra sangre Querida Que ya partieron Al cielo Y por ello Seguiremos Con esta música Que amamos Como al principio Soñamos Y hoy el sueño Se está cumpliendo Esta historia Se escribe Y se seguirá Escribiendo Somos una gran familia Llamada Los Matoa Mercedes Los queremos buenos años Dios los bendiga a todos Chau, 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 chau La gente no se quiere Que se vaya Vamos 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 a dar aplausos Un aplauso fuerte Para ellos Se los recontra merece Aplausos, aplausos Fíjate gallinas, chau, amigo Mira toda esa gente Vale la emoción Miren esa gente Las caras así No tienen precio La verdad Fuerte los aplausos La verdad Sin palabras Es emocionante esto Pero sí Le vamos a pedir A los Matoa Mercedes Que sigan tocando Para ustedes Adiós Ciudad Mercedes ¿Están pidiendo? Bueno Pablito entonces Vamos a tener Sigo así Vamos a tener que complacerle Pablito Desde ya Con toda la fuerza Y lo último Que nos queda Porque de ahí Justamente le comentaba Que vinimos Y de ahí Siempre vamos a irnos Siempre vamos a Mercedes Y nunca Y nunca nos vamos a olvidar Siempre De nuestras raíces Y de cantar Nuestro himno Mercedes Gracias a Dios Con orgullo Estadio Ciudad Mercedes Pablito ¿Qué te parece? Una vez más Gracias Muchas gracias De corazón Querido Buenos Aires Querida Chama Mercedes Gracias Ustedes Por ahí saben O por ahí no Pero los que a uno Hablo Últimos dos Le cuesta Últimos dos Subir a un escenario Y entender Que falta algo Tan especial Para nosotros Pero bueno